Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, les doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. Más de 200 tomas de agua domiciliarias en diversas colonias de la capital del estado de Chihuahua así como la continuación de introducción de agua potable es el resultado de las gestiones del movimiento antorchista estatal ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Lili Dueñas, nuestra corresponsal en aquel estado, tiene la información completa. Durante una reunión sostenida con más de 100 colonos antorchistas dirigidos por Antonio Escamilla Meza, líder estatal en Chihuahua del movimiento antorchista nacional con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y su presidente Maurilio Ochoa Millán se vio el tema de la introducción de 200 tomas domiciliarias de agua para varias colonias de las más marginadas de la capital del estado. En estas colonias ya se cuenta con la tubería desde hace más de dos años sin embargo aún no cuentan con sus tomas domiciliarias. Otro tema a traer con Ochoa fue la continuación de la introducción de agua potable para seis colonias del sur de la capital estatal donde ya se cuenta con un avance de obra de un 50%. Otro de los resultados de esta reunión fue que se comprometió la Junta Municipal a la introducción de agua potable para dos colonias más de la periferia de Chihuahua. Con el cumplimiento de estos acuerdos, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento el antorchismo chihuahuense lograría beneficiar a más de 9 mil familias. Se trató también el tema de otro grupo de colonias que no cuenta con el servicio de agua potable y que el año pasado la Junta hizo por demanda del movimiento antorchista ante un proyecto con una estimación de presupuesto de más de 600 millones de pesos y que beneficiará a 40 mil familias. Para las colonias periféricas sí es un problema de abastecimiento el agua potable porque se carece de ella. Es por esto que el movimiento antorchista ha decidido desde hace ya varios años encabezar esta demanda de elemental justicia social para muchas familias explicó Antonio Escamilla Mesa. El líder estatal de Antorcha en Chihuahua explica así el problema de agua en el municipio de Chihuahua. Por una parte es debido al crecimiento poblacional, debido al crecimiento de asentamientos irregulares que se van formando por la propia necesidad de la gente. La gente de escasos recursos económicos se va a vivir donde puede, no donde quiere, donde puede, donde alguien le vende un terreno a pesar de que el origen de esos terrenos sean ejidales y por lo tanto se convierte en un problema de irregularidad en cuestión de la tenencia de la tierra que impide a veces la introducción de los servicios públicos. Y yo creo que en ese sentido sí le ha faltado más sensibilidad y más intervención decidida al gobierno de los diferentes niveles, gobierno federal, estatal y municipal, para hacer una cruzada, digámoslo así, para implementar un programa integral en donde se inviertan recursos económicos pues bastante grandes para por una parte lograr la regularización de la tenencia de la tierra, apoyando incluso, ¿por qué no?, económicamente a los posesionarios que no tienen dinero ni siquiera para pagar lo que representa una titulación donde se incluye la introducción de los servicios más elementales como agua potable, como energía eléctrica, como drenaje, como pavimentaciones de calles, ampliaciones de las rutas de camión que no llegan hasta las zonas más apartadas de estos lugares, como el establecimiento de más centros educativos, centros de salud que prácticamente no los hay ahí en la zona, centros de salud obviamente públicos y que lograrían el desarrollo integral de toda esa zona. Yo creo que si hace falta que los diferentes gobiernos intervengan más decididamente y con recursos, toda vez que la gente que allá habita, aunque pobre, también son seres humanos. Reporto para Antorcha TV, Lili Dueñas, desde el Estado Grande. Y el diputado federal, Lisandro Campos Córdoba, inauguró el techado de la cancha de usos múltiples en la Junta Auxiliar de San Felipe o Tlaltepec. El diputado federal, Lisandro Campos Córdoba, visitó el municipio de Tepec y de Rodríguez, Puebla, para cortar el listón inaugural del techado de la cancha principal en la Junta Auxiliar de San Felipe o Tlaltepec, una obra conseguida con las gestiones del movimiento antorchista que tuvo un costo de 350 mil pesos. A este importante evento, que incluyó una parte cultural y una celebración religiosa, acudió también la ingeniera Rocío Canales y el ingeniero Salvador Castañeda, líderes antorchistas en la región, así como autoridades locales y un numeroso grupo de habitantes que festejaron la culminación de la techumbre, en donde ahora podrán realizar más adecuadamente sus eventos públicos y deportivos. En este contexto, Campos Córdoba dio a conocer que mediante su gestión ante la Cámara de Diputados logró etiquetar recursos para ejecutar obras en varios municipios. Y para Tepec, quiero decirles que lo vi en dos unidades deportivas, una para acá, para San Felipe o Tlaltepec y otra para Tepec, para Tepec. Añadió que el techado en cuestión fue un compromiso que es ahora una palabra más cumplida, e invitó al presidente auxiliar de la comunidad a presentarle proyectos para concretar más acciones de infraestructura. Informó para Antorcha TV, Alexis Aguilar. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en Córdoba Con un evento político-cultural, el movimiento Antorcha TV inauguró obras de infraestructura escolar para estudiantes de la colonia Margarita Morán, en la ciudad de Córdoba. Una comisión de Antorchistas acudió a la presidencia municipal de Peñamiller, Querétaro para entrevistarse con el presidente municipal Aldo García con el objetivo de encontrar respuesta al pliego petitorio entregado por su organización en octubre del año pasado. También comisiones representantes de comunidades pertenecientes a otro municipio de San Francisco o de Campeche acudieron al ayuntamiento para solicitar respuesta a las demandas de pavimentación, guardiciones y banquetas, entre otras. Más de los 150 integrantes de Antorcha Popular en el Oriente Mexiquense provenientes de los municipios de Iztapaluca, Valle de Chalco y Chalco se dieron cita en la sede regional de la Comisión Federal de Electricidad en Valle de Chalco para exigir de inmediata atención a sus peticiones. Si te gustan las artes, el deporte y la cultura te invitamos a ser parte de la 17ª Espartaqueada Nacional. Ven del 2 al 10 de febrero a Tecomatlán, Puebla sede de grandes encuentros artísticos-culturales. Habrá concursos de oratoria, conciertos de música en vivo, junto a presentaciones de danzas de la región y tradiciones orales como declamación y poesía son algunas de las actividades en las que puedes participar con tu talento. Inscríbete llamando al 0155-5709-7582 o entra en www.antorchacampesina.org.mx y forma parte de la historia cultural del país, participando en la 17ª Espartaqueada Nacional del 2013 en Tecomatlán. ¡Te esperamos! Movimiento Antorcha Campesina, 39 años luchando contra la pobreza en México. La próxima semana iniciarán los trabajos de rehabilitación en 45 caminos en diversas comunidades pertenecientes al municipio de Huitzilán de Cerdán. Como resultado de la gestión del movimiento antorchista y el ayuntamiento de Huitzilán de Cerdán, la próxima semana iniciarán los trabajos de rehabilitación de poco más de 45 kilómetros de camino en la zona. Última semana de enero, para que yo hable con estas gentes que tenemos ahí en el municipio de Bogotá, donde vamos a iniciar con una moto. Digo la moto porque la moto es la que va a empezar a formar el camino, a empezar a conectar, para que así tengamos fácil acceso a los caminos. Y yo creo que la moto también ayuda mucho para que, en donde haya medios baches, pues empezar a crear el material. Porque el material bueno, luego lo tienen en la cuña. Con el habilitamiento de este camino, se verán beneficiadas más de 20 comunidades, algunas de los municipios vecinos como Xochitlán, Vicente Suárez y Tetela de Ocampo. El ayuntamiento antorchista aportará el combustible para la maquinaria, la alimentación y hospedaje de los operadores. Esto fue todo por hoy. Recuerde que faltan dos días para que dé inicio la decimoséptima espartaqueada cultural nacional que realiza el movimiento antorchista en Tecomatlán, Puebla. Aún está tiempo de inscribirse. consulte las bases en www.antorchacampesina.org.mx y sea parte de esta feria cultural. Lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.